Dímelo mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos una vez más a este tu podcast o tu canal en Arroya Bichuela. Hoy tengo una entrevista muy especial con una persona reconocida de Puerto Rico, un empresario y un negociante que también hace muchas conferencias en relación a su profesión y a lo que se dedica. Y con eso le quiero dar la bienvenida al invitado especial en el día de hoy, Aldo el arquitecto. Dímelo Aldo, ¿cómo tú estás, brother? Dímelo Julio, saludo papi, súper bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu espacio como tal. Muchas gracias. Durísimo papi. Oye, gracias por aceptarlo, ¿verdad? Nosotros nos conocimos a través de un conocido artista del género urbano, John Eric. El peso completo. El peso completo, pa. Ahí está. Y según tengo entendido, él lleva mucho tiempo también haciendo barbería, ¿verdad? Haciendo barbero. Y él trabaja en tu barbería, ¿verdad? Así es. Sí, mira, lo que pasa es que John Eric y yo nos conocemos en la música, per se, como tal, desde hace casi 20 años atrás, cuando yo estaba en lo que era el dual de Dandy. Luego de eso, como el dual arquitecto. Entonces ya yo empiezo mi carrera bien chamaco, como eso de los 18 años, 17, en el reggaetón, en la música urbana. Y ahí John Eric y yo coincidimos. Hicimos buena amistad y todo eso, pero nada, un tiempo luego, pues ya yo me, cuando ya pues me aparto de lo que es el género, un tiempo que ahí es donde comienzo a desarrollar, ¿verdad? Este lado empresarial y comienzo a trabajar con lo que es la industria de la barbería específicamente. Me doy la tarea de traer un concepto a Puerto Rico que se llama Dynastic, que es una barbería, un concepto Miami, un concepto diferente, en el cual le brindamos una experiencia distinta a los clientes, por cita. Estamos ubicados a la 65 de Infantería, pero cuando yo estoy empezando a desarrollar ese proyecto, a la misma vez que estoy trabajando el estético, estoy desarrollando también lo que es la plataforma del equipo como tal, que con quiénes yo voy a contar. Y en ese entonces también John Eric había hecho una parte de la carrera y ya llevaba un tiempo trabajando en otra barbería en Trujillo, que va a ir de vuelo, los dos somos de Trujillo, este, y ya yo lo había visto. Me habíamos encontrado en un Samoan Beauty Show y me regalaron un por Tanavá, al tiempo no nos veíamos. Cuando ya pasa esto, pues yo lo llamo y le hago la acercamiento. Dime, mira John, estoy desarrollando esta barbería y, mano, veo que estás bien activo recortando, que estás full de barberos, estoy montando el equipo, no sé si te gustaría ser parte de ella. Y me dijo, ¿qué barbería? Y yo, el Dynasty, la de la silla roja, la de la silla roja, con el 12, con el triángulo. Bueno, usted, esa barbería yo la vi, que es esa misma. Y yo le decía, esa misma, ¿esa es tuya? Y yo, sí, papi, yo estoy trayendo yo a Puerto Rico y yo sí que voy a desarrollar esa marca, ese branding y lo que es esa plataforma de barberos. Me dice, ah, pues tengo que ir para allá a verla. Pues dale, y vino. Cuando vino, que la vio, de una me dijo, vamos para encima, dale. Tenía una gira para Chile, hizo la gira y viró. Y de entonces, papi, llevamos siete años aquí juntos trabajando. Mira, Aldo, te tengo dos cositas bien importantes. Una, dijiste algo muy controversial aquí, ¿verdad? ¿De dónde es el reggaetón? De Carolina. Y de dónde yo siempre he pensado que John Eri es de Carolina. Tú dijiste que él es de Trujillo, así que esto hay que resolverlo. No, porque según tengo entendido, John Eri es de Carolina, papá, de donde nació el reggaetón. O sea, tú me dices, ¿ustedes eran vecinos o eran conocidos de Trujillo? Sí, porque lo que pasa es que es donde él vive, que tengo entendido, ahí era donde él tenía el estudio y todo él y eso era en Trujillo, ¿verdad? Eso es Trujillo, todavía eso no es Carolina. Sí, sí. Sí, es camino a Metrópolis. A Metrópolis, de ahí soy yo, de ahí soy yo. Pero Metrópolis es como quien dice, la colindancia de Trujillo y Carolina. Sí, sí. Ahí es donde se convierte Trujillo, se convierte en Carolina o viceversa. Pero John Eri vive mucho antes de Metrópolis. John Eri vive en Trujillo alto. Duro, duro. Yo nací y nací y crié en Trujillo. Yo soy de Round Hill y John Eri también. John Eri queda más para allá, cerca de la represa, para allá, para el puente. En el monte allá con Tito. Ajá, yo quedo más para acá, para el principio de la empresa. Duro, duro. Para los años de Trujillo, papi. Sí, ah, bueno, pues ya está claro, lo escucharon aquí. Pero mira, lo otro que te quería decir es que tú mencionaste que él estaba haciendo un tour en Chile y eso es bien gracioso porque, de hecho, yo me había reconectado con él en ese tiempo, más o menos, que él fue ese tour en Chile y yo estuve en Chile con él, sin querer. Yo estaba trabajando en lo mío de contabilidad. Él apareció en Facebook, estaba por allá, y nos encontramos en ese tour de Chile. Y cuando regresé, yo me acuerdo que yo visité a Puerto Rico y él empezó a trabajar en Dynasty. Y, de hecho, yo fui a recortarme una vez a esa barbería cuando había recién llegado toda esa fiebre. Sí, sí. Estábamos, estaba la barbería recién abierta. Nosotros abrimos en 2016. Fue cuando hicimos la apertura oficial. Julio del 2016 fue que se hizo la apertura. Exacto. Eso cuadra porque yo fui para Chile, yo creo que a finales de junio, a principios de julio. Cuando yo regresé, fui para allá, Manu, y la barbería estaba bien chévere. O sea, tiene un concepto súper único y quería que me contaras de eso un poquito, ¿verdad? ¿Cuál fue el concepto ese que tú traíste para que la gente que no conoce tenga una perspectiva de lo que es el concepto de la barbería de Dynasty? Y, ¿de dónde se te ocurrió esa idea? Mira, Dynasty originalmente es un brand que se desarrolla en Miami. Que lo desarrolla fue Esteban Lerme, que es el creador, ¿verdad? De lo que es el branding, Esteban Lerme, que él es colombiano. Nacido y criado en Miami. Y Dynasty, la primera Dynasty, está en David, en Bravo Alcánting, en David. Y a través de un primo mío que vive allá, es que nos conectamos Esteban y yo. Y entonces yo decido, ¿verdad? En conjunto, en ese momento dado, pues se tomó la decisión de traerle el concepto de Dynasty a Puerto Rico. Y entonces traer lo que es Dynasty, Puerto Rico. Con la visión de que Dynasty se convierta eventualmente a una franquilla, ¿verdad? Este, ahora mismo, pues, nosotros en Puerto Rico somos básicamente lo mismo que lo de Estados Unidos. Pero, o sea, somos socios como tal. Pero ellos trabajan lo que se encargan del área de Estados Unidos. Y, pues, Puerto Rico, pues, soy yo como tal. Full. El CEO en Puerto Rico de Dynasty, pues, este es el bidón. Y me di a la tarea de empezar a desarrollar esta marca en Puerto Rico. Con la visión de aportarle a la industria. Y sumarle a la industria a la barbería. Yo soy nacido y criado en esta industria por, pues, mi mamá es estilista, cometóloga, muy reconocida también. Por más de, este, 30 años, ¿verdad? O de Maris Córlova. Fue colorista del Tín Olímpico de Barberos. Para el año 94, en las mundiales en Londres. En donde cabe destacar que, pues, llegaron 8 a nivel mundial. Por, ¿verdad? Por esa colaboración de colores. Este, y nada, y eso, pues, ya viene en mi mano la cuestión de la barbería. Yo realmente estaba full en la música. Y saqué disco, hice disco, hice tema, pegué muchas canciones, colaboré, hicimos un choliseo, hicimos un montón de venios. Pero en el proceso, pues, este, tengo mi encuentro con el señor. Y suelto todo, como quien dice la música, un ratito. Y empezaba, ya estaba recortando. Yo siempre he recortado. Y estoy en la barbería y se me da la oportunidad, entonces, de desarrollar lo que es este concepto, ¿verdad? Me quedo con la barbería en donde yo trabajaba. Pues, me termino siendo yo el dueño. Y comienzo a desarrollar este nuevo concepto. Un concepto en el cual se le brinda una experiencia personalizada al cliente. en donde se trabaja por cita, en donde es más quality, donde es más, es un tipo de barbería luxury. Sí, es una experiencia diferente. Sí, los asientos, pues, todos son uniformes. El gamut de los colores es rojo, negro y gris. Como quien dice, ese es el target de nosotros, es el trademark de nosotros, como tal. Y es ahí en donde yo empiezo a trabajar con los muchachos. Obviamente, el precio en aquel entonces, Puerto Rico, un mercado que siempre ha vivido aparte, económicamente hablando, en términos de lo que es la economía de ese mercado como tal, aparte de lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos siempre han cobrado más. Pero casi siempre pasa, no tan solo en la barbería, pasa en muchas otras industrias también. Entonces, pues, yo me voy a ir a la tarea de decir, ¿por qué nosotros, por qué estamos en Puerto Rico, tenemos que cobrar menos? Yo entiendo que desarrollando esta plataforma es una buena oportunidad para nosotros tratar de igualar el mercado en lo económico. Y que un bárbaro aquí se pueda ganar 20, 25 en aquel entonces, 2016. Y estos muchachos vienen de recortar, de cobrar 12 dólares, 15 dólares. Entonces, tal vez suena corto o pequeño para una persona. El chico de 15 a 20 no, pero para un barbero es escalonado. Es largo tú decirle de 15, es decir, tienes que cobrar 20. Ah, lo primero que tienes que decir es que voy a perder todos mis clientes, es que mis clientes se van a ir, es que ha hecho no, el fulano viene a semanar, el otro. Entonces, empiezan a pensar con un paradigma de consumidor y no de vendedor. Entonces, yo dije, párate, aquí todos tenemos que empezar a cobrar 20. Y esta barbería es una barbería que es el mismo precio de todo el mundo. Aquí nadie cobra más que nadie y nadie cobra menos que nadie. Esto es un estándar. Aquí nosotros vendemos los servicios por paquete. El VIP Service, tenemos el VIP Deluxe, tenemos el VIP Elite, el VIP Supreme, que es el tope. Y a aquel entonces comenzamos y yo empecé a hacer el trabajo con ellos. Habían subido el récord de A16, pero ya cuando estaba Tosset, ya le vamos a subirlo a 20. Y en ese proceso, ajá. Sí, mano, oye, te quería interrumpir ahí para añadir a eso, porque para mí es algo bien curioso. John Eric me había hablado del concepto y yo venía criándome. Y todo el mundo que es de Puerto Rico sabe que cuando éramos chamaquitos en los 90, en los 2000, los recortes eran 8, 10 pesos y pujao, y pujao. Cuando yo iba a viajar a Estados Unidos, el recorte para una persona calvo como nosotros, un cerquillo, 30 pesos, y nadie te dice nada, y nadie te dice nada, paga lo que hay. Pero en Puerto Rico había como que esta mentalidad de escasez, y lo veo también con las inversiones. Tú sabes, cuando yo le digo a alguien, mira, invierte 100 dólares, diablo no, eso está caro. Pero para comprarse una Jordan a 100 dólares lo gastan a las millas, o para otras porquerías. Si costaran 100 dólares la Jordan fuera bello, pero una Jordan te cuesta 2.80, 3.00. Cómodo, muerto la risa, ¿verdad? Entonces no se dan cuenta que están botando dinero, no están creando un activo en ese dinero. Pero por ahí es que empieza el ejercicio mental con ellos. Y ustedes son profesionales, ustedes son profesionales con muchas horas de estudio. Y yo me pongo a pensar, y disculpa que te corte ahí, es que ustedes tienen mucha educación, y lo que ustedes hacen, o sea, yo he visto barberos en Estados Unidos, brother, y no le llegan a los tobillos a los barberos de Puerto Rico. Tú sabes, es algo que yo digo, contra la calidad de Puerto Rico, está buena, está buena, buena, buena. Y llevan muchos años de estudio. So, este, ¿hay alguien ahí visitándote? Sí, dame, dame. Ah, qué momentito. Estamos live, estamos live, para que salude. ¡Eh, aburito de Rey, sí! Y a Rayo en vivo. Ahora, dile, dile, ¿de dónde tú eres? ¿De Carolina o de Trujillo? Vivo en Trujillo, vivo entremedio, pero me crié en Carolina. Te criaste en Carolina, pero vivo en Trujillo. Vivo en Trujillo, sí. ¿Pero cuánto llevo tú en Trujillo? No, pues tú eres de Trujillo. No, papá, lo reclamamos, en Carolina. Chévere, chévere. Oye, esto es en vivo y a todo color, mi gente. Esto no es planificado, pero ahí dieron a John Eri, ¿verdad? Que nos estábamos metiendo feca. Pero, el brother. Pero, Aldo, por donde te estaba llevando, ¿verdad? Era que ustedes gastan mucho tiempo y un recorte, ¿verdad? Hasta una persona calva, como yo. 45 minutos, fácil. Especialmente si me dan el tratamiento VIP que dan en tu barbería. Entonces, 45 minutos o una hora del tiempo de un barbero y tú cobrar 10 dólares por tu hora, loco, es una falta de respeto, yo digo. O sea, el barbero vale mucho más que eso. Entonces, tú vienes y tú llenas una planilla por una hora, que esa es mi profesión de contabilidad, y te cobran 100, 150, 200 dólares. Y la gente, mira, ni palpadea. Pero cuando el barbero te quiere cobrar 20 dólares, tú estás ahí, diablo, cabrón. Pero, mira, yo le atribuyo eso. Yo le atribuyo eso que tú estás diciendo al mismo barbero. Porque no se ha encargado, ¿verdad? Ha sido algo como que tradicional. Entonces, el barbero no se ha encargado tal vez de educarse en esa área un poquito más. Y al no verlo de esa manera, lo veo como un consumidor. Entonces, es imposible que tú como consumidor, con una mentalidad consumidor, tú vayas a vender. Tú tienes que tener, cambiarte el chip y ponerte el chip de vendedor. Como realmente somos vendedores, estamos vendiendo una experiencia. ¿Me entiendes? Es como yo les digo a ellos, no se trata de pasarte la máquina y tumbarte el pelo. Esto es mucho más allá que eso. Esto es una experiencia. Esto es, esto, como te digo, esto es años de estudio. Nosotros estamos trabajando con el órgano más importante del cuerpo, que es el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, en donde cualquier enfermedad, cualquier situación que pueda tener una persona, es donde primero tú vas a ver la señal. Que es importante recalcar. Yo he tenido situaciones aquí en donde, barbero mío, le han sabido ser un wake of call para personas con cáncer o con cualquier otra situación. Y, y, o, o con, eh, con psoriasis, o con cualquier tipo de alergia. Mira, vete al doctor, o sea, pero ¿quién hizo eso? El barbero. ¿Me entiendes? Entonces, nuestra, nuestra profesión es mucho más que yo ponerle el pain y hacerte un buen face. Tú me sigues, y aparte de eso, también el barbero ha pasado a ser un psicólogo. El psicólogo hoy en día. Entonces, si, si buscamos, si nosotros buscamos en la historia de lo que era un barbero antes, en los tiempos antiguos, papi, un barbero era el que se encargaba de, de recortarle a, por lo menos, basándolo en la historia de Ipsia, a los sacerdotes, porque lo veían como algo espiritual. Decían que en el cabello, era, era como quien dice, el recibo del alma que salía del cuerpo. Entonces, limpiaban ese cabello para que pudiera purificarse. Entonces, ya era algo más espiritual. Con el tiempo, obviamente, y con el, y con las diferentes culturas, pues, obviamente, se degradan muchas cosas, pero real, real, esto es algo bien mental, bien psicológico. A ver, son mal veros. Qué profundo. Se hubiera explotado de trabajar, claro. Qué profundo. Oye, y tú te pones a pensar, ¿verdad? Esas personas que quizás se recortaban, como tú decías, sacerdotes, reyes, tú sabes, estas personas importantes, tú le estás poniendo una navaja en la mano a alguien que te va a bregar con el cuello, con la cabeza, con la barba. Y hay que tener cierto respeto para esa profesión, para tú otorgarle ese permiso de que estén... Tú sabes, porque... Como yo le digo a los muchachos, ¿sabes qué? Nosotros somos los únicos vendedores que le tocamos la cara a los clientes y que le ponemos una navaja en la cara al cliente. Tú sabes qué está pasando en ese momento que nosotros le ponemos una navaja a un cliente en la cara. Neurológicamente, el cliente... Y ellos te lo están pidiendo. Claro, neurológicamente, el cliente está teniendo una reacción de confianza, de plenitud, de descanso, de que... O sea, literalmente te está entregando su vida en sus manos porque tú le tienes una navaja en el cuello. ¿Entiendes? Eso, algo está ocurriendo en la mente de esa persona inconscientemente. Entonces, yo tengo un montón de clientes que tú los ves que se duermen y yo estoy recortando y yo... ¿Tú los levantas o tú los dejas envueltos ahí? No, si yo veo que no me dejan recortar le digo, tranquilo, lo manejo pero trato de que se sientan relajados porque, mano, este es espacio. Tú me entiendes, este es espacio, pero en ese proceso donde yo digo, guau, aquí hay algo especial, ¿entiendes? Entonces, que el barbero, tú estás trabajando las manos, tocando la cabeza, o sea, esto es algo más profundo de lo que tal vez... Ah, yo soy un feo y no, soy mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, pues yo me doy a la tarea de traerle todos estos principios a ellos para que ellos puedan primeramente salirse de ese cajón mental de la marquesina o de un barbero común y creen un macro, un amplio mentalmente hablando y digan, espérate, guau, yo no lo había visto de esa manera, como tú bien dijiste ahora, de otra, qué profundo, así de profundo es esto. Sí. Entonces, lo saco de la lidia, y lo llevo a lo profundo para que ellos puedan darle esa importancia a lo que están haciendo y le puedan encontrar un propósito mucho más allá que tal vez hacer dinero y pagar rentar. ¿Sabes? Eso es lo mecánico, pero sacándote de lo mecánico vamos a lo profundo. Entonces, ahí empiezo a tocar ciertos principios y empiezo a trabajar con ellos en donde trabajó su mentalidad, en donde empecé a hacerle unos ejercicios y empecé a darle unas charlas en las que lo empiezo a motivar a que yo decirle a ustedes pueden cobrar 20 dólares. ¿Cómo es posible que tú me dices a mí que todos los barberos y que todos los clientes dicen, los mayores barberos son de Puerto Rico? Contra. Pero qué disonante es que tú me digas a los mayores barberos son de Puerto Rico, pero son los menos que tú les pagas en la región americana. Entonces, vas a Estados Unidos y en Estados Unidos si le pagas 40, 50 dólares. No hace sentido, no hace sentido para nada. Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar con ellos a decirle a ellos, mira, ¿cómo es posible que esto ocurra? Pues tenemos que crear que el mismo que está en Estados Unidos vale igual que el que está aquí o porque estamos aquí y valemos menos. Si lo que está vendiendo es la economía que se mueve en Puerto Rico es un dólar americano. Los mismos 20 dólares que valen aquí valen allá. Y yo creo que esa es la mentalidad esa que tú dices de consumerismo, ¿verdad? Porque típicamente, ¿verdad? Y no es para hacer prejuicio. Esto es lo que yo viví criándome en Puerto Rico. Yo soy de Carolina, de Metrópolis. Para mí, los mejores barberos eran de barrio. Los mejores barberos eran de zonas que no eran de riquitillos. Yo no iba a Guaynabo, a Torrimal, ni a Dorado hacerme un cerquillo. Yo iba a donde estaba en el barrio y ahí tú veías el barrio lleno, ¿verdad? Y las barberías llenas hasta el topete la gente esperando para hacerse su cerquillo, para ir a salir en el weekend. Pero, ¿qué sucede? Que eso es porque típicamente era una profesión que venía desde allá abajo, ¿verdad? Pero entonces no tenían esa mentalidad más allá de negociante porque cuando ya tú lo empiezas a ver como negocio, tú empiezas a sacar todos los cálculos. ¿Cuánto me cuesta mantener esta silla? ¿Cuánto me cuesta la luz? ¿Cuánto me cuestan todas mis herramientas? Yo tengo que sacar navajas limpias, alcohol, todas estas cosas sanitarias que el cliente lo espera. Si yo pongo todo eso en una lista de producción, los costos de un barbero son mucho más de 10 dólares por recorte. Pero cuando tú lo piensas así, tú dices, Contra, pues hace sentido, yo tengo que cobrar 30 pesos. Pero cuando tú no estás pensando así, tú nada más piensas en la experiencia del consumidor y que él va a pensar que es caro y no está sacando estos números ni tiene la mentalidad desarrollada como tú estás enseñando, pues ya tú lo ves como caro. Tú dices, Contra, es que se me van a perder los clientes, pero no debería ser así. Tú lo debes ver como un negocio. Definitivo. Eso es para mí bien importante. Esa matemática, ese ejercicio matemático lo empezamos a hacer. Y yo le decía a ellos, ¿cuánto te cuesta una máquina hoy en día? ¿Cuánto antes salía una máquina te podía costar? Maybe 45, una de batería, Corle, empezaba 45, 50, 60 dólares. Hoy una máquina Corle, la más barata te cuesta 160, la más económica. De las buenas, quality, papi, 200 dólares hasta 300, yo la he visto hasta de 400 dólares. Entonces, ¿qué te está queriendo decir el mercado con eso? Papi, que todo está subiendo. Entonces, eso es un call que te está dando en el mercado. Sube tus precios porque con 10 dólares, 12 dólares, 20 dólares, no vas a hacerlo. O sea, es imposible. Entonces, ahí es donde vemos, en donde se desvía la imagen del barbero. Yo tuve la oportunidad de tener una reunión con el colegio de barbero aquí en Puerto Rico, con la junta completa, con el presidente, vicepresidente, y la junta completa. Y yo les decía eso, les decía, mira, ¿sabes qué es lo más importante? Lo más importante aquí es que se defina bien la identidad del barbero ante la sociedad porque se ha perdido el valor, se ha perdido lo que realmente se supone que deseamos, como nos dejamos. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí también me fui con los muchachos y empecé a trabajarlo en cuanto a ese tema. O sea, tocar su identidad como la profesión que ejercen. Nos vamos a lo espiritual también, donde yo también les llevo muchos principios bíblicos, donde yo les estoy diciendo, mira, el proverbio te dice que según el pensamiento del hombre, él tal es lo que te está diciendo en Arrabichuela, para hacerle honor al nombre del programa, que en lo que tú pienses, en eso tú te vas a convertir. Porque fuimos creados de imágenes y semejanzas, de imágenes y semejanzas de Dios fuimos hechos y hay un orden operativo. No le voy a quitar mucho la marca de Aramal porque estos son códigos que voy a tocar en el seminario, pero basándome en esa profundidad de código, es la que yo toco mis charlas. Entonces, dándome la tarea de hacer estas charlas, uno de los muchachos que se llama Vega, que ha sido, hermano, es un tipo bien comprometido con el movimiento de nosotros, con la visión, se acopló rápido. Cuando él ve lo que estamos haciendo con la charla, él saca la cámara y empieza a grabarme. Y grabándome, yo dando la charla, pues pasa, él me dice, chécate lo que voy a hacer. Pues nada, yo lo dejé. cuando vengo a ver, él había editado uno de los videos que yo salgo hablando y en ese video yo les digo a ellos, esto es mindset, esto es pura mentalidad, esto es educación continua y esto es lo que nos va a hacer a nosotros seguir creciendo. si nosotros no nos educamos semanalmente y no nos mantenemos en esta actitud de seguir cogiendo esta información, pues se nos va a ser difícil, pero si nosotros hacemos esta congregación y nos congregamos todos los martes, todos los martes, todos los martes y hacemos este ejercicio, ustedes van a ver lo que va a pasar de aquí todo el tiempo como cuando tú vas al gimnasio, el cerebro es un músculo, igual que el corazón, igual que el bíceps, que el pecho, pues tú vas al gimnasio y tú le das y tú le diste y esta semana no viste nada, pero la semana que viene vuelve y le da y la otra semana vuelve y le da y al transcurrir los pasos del, al transcurrir el tiempo, tú vas a ver el cambio de igual manera, de igual manera en la mente, la mente se trabaja poco a poco, poco a poco y constantemente, constantemente hasta que cuando tú miras para atrás te dices, ya yo no soy el que, ya yo no pienso como yo pensaba, yo pienso diferente, estoy hablando distinto, estoy pensando distinto, entonces, por eso es que viene lo que es el título de Mindset, esto se puso en el 2016, yo comienzo este movimiento de Mindset en el 2016 desde el nicho de la barbería, ¿qué pasa? cuando se hacen los videos, los videos se empiezan a colocar en Facebook y estos videos se comienzan a ir virales y donde quiera que yo en la panadería, mira, te vi el video que estabas hablando de los muchachos, que brutal, que si este, me impresionó porque yo estoy acostumbrado a que eso me pase con música, no con yo hablando, ¿entiendes? Yo estoy acostumbrado a que salga un tema y se pego, sueno, chévere, pero que la gente consumiera eso me trabajó, seguimos haciendo los videos, entonces hasta que llegue el momento en el que ya son muchos los comentarios, gente de las radios, gente que me conoce del género, gente de otras industrias, empiezan a escribirme porque yo no les estoy hablando meramente de recortes, yo les estoy hablando a ellos de unos principios básicos que si se aplican empresarialmente hablando vamos a poder lograr alcanzar las metas como ya en ese momento a corto plazo ya estábamos haciéndolo y ellos estaban viendo lo que estaba ocurriendo, ellos estaban viendo una manifestación de lo que se estaba hablando, entonces yo digo pues vamos a hacer el seminario porque ya me está escribiendo mucha gente y los muchachos me decían papi tú lo vas a tener que escuchar todo el mundo y ahí es donde me dio la tarea de hacer el maice 1 en el 2018 porque el 17 nos cayó María pasamos María que también eso fue otra prueba de fuego donde hubo muchas confirmaciones en las reuniones que dábamos que era donde yo les decía a ellos no pueden vender por necesidad tienen que vender por posición usted vende con composición que no hay luz que estamos esto es para todo el mundo no se me desgana eso y ellos tenían un nivel y ellos tenían un nivel de mentalidad en el cual yo no quería que se desganaran porque no teníamos luz porque yo dije aquí tenemos que seguir trabajando hay algo o no hay algo tenemos que seguirle dando mira eso que tú me eso que tú mencionas ahí me acuerda a también porque veo muchas similitudes verdad muchas cosas muchas profesiones creo que encajan en como tú lo dijiste la mente es un músculo si tú le metes basura a tu músculo que va a salir basura si tú le metes edificación si tú le metes educación si tú le metes mentalidad positiva trabajo pues lo que tú vas a exportar va a ser un producto de calidad eso me acuerda muchas veces que cuando la gente le gusta invertir que yo hablo mucho en este canal de invertir cuando el mercado está bajo la gente está desmotivada la gente no quiere invertir y lo mismo me pareció cuando tú dijiste ah el mercado está bajo María que si la luz que si esto pues la gente está desmotivada y dice pues déjame bajar mis precios o déjame déjame bajarle un poquito para que la gente se sienta no papi y es que tú tienes que seguir dándole duro dándole duro en lo mismo que tú estás porque si tú estás en la posición correcta tú no tienes que estar en esa porque todo el mundo está pasando por lo mismo que tú disculpa que te interrumpiera solamente quería añadir eso porque el mindset para mí es importante la mentalidad de rico versus la de pobre claro y yo te voy a decir más yo voy a hacerme cosas que te vas a decir el mindset no es importante el mindset lo es todo si no hay mindset no hay nada porque todo comienza en la mente hermano entonces es como yo les decía a ellos no se desganen porque aquí la gente no está viniendo porque si tenemos todas las comodidades ahora no las tenemos pero el negocio tiene que abrir y aunque no haya luz vamos a hacerlo para tú saber que el oro tiene que pasar por el fuego ahora mismo estamos pasando por el fuego yo vi por encima quien se queda conmigo y se quedaron muchos hubo otros que se fueron pero los que están se quedaron conmigo desde el principio y creyeron en esa palabra que el señor había puesto en mi corazón y les traigo a ellos una historia que yo había visto de Yokoi Kenji que es un motivador super durísimo y él estaba hablando de esta señora resumido esta señora que había enviudado y empezó a hacer ella empezó a hacer diantra como es que se llama eso no son croquetas se me fue la palabra ahora ella estaba haciendo no eran croquetas como frituras de desayuno de estas de cafetería en Venezuela vas a vender mucho en Colombia arepas ahí estamos gracias papi gracias y ella estaba haciendo arepas que pasa que en la historia él cuenta que ella vendía las arepas con necesidad de una manera al de tal al de tal entonces que pasa alguien le dice a ella tú tienes que cambiar tu imagen y tienes que ir con posición y no vas a vender las de tal vamos a vender a los supermercados al por mayor entonces ella fue con una llave ella no tenía ni carro con una llave y cambió su imagen cambió su actitud y ella fue y le ofreció ese servicio a esa gente del supermercado el del supermercado estaba ahora le dice no sé este dame ciento y pico de docenas o sea le pidió una cantidad que ella dijo está bien yo te la doy para cuándo para tarde y ah pues perfecto y ella se fue cuando ella se va ella dice cómo yo voy a hacer eso tú una cantidad que yo solo no puedo hacer pero al punto que quiero ir con esta historia es que ella se vendió con posición y yo le traje esto a ellos con esa idea vean vean cómo fue que ella tuvo el resultado por vender con posición no con necesidad papi tú me puedes creer que ese día pasó una señora vendiendo arepa hermano bueno John Eri fue el que me dijo embuste esto no puede ser largo esto nunca había pasado bueno te digo unas cosas que en verdad le doy la gloria a Dios hermano que me dé ese respaldo y eso los cogió a ellos les dio un off este y afirmó lo que tal vez yo le estaba trayendo a ellos en la orientación eso nunca había pasado quién iba quién iba a pensar que eso iba a pasar entonces qué ocurre empezamos a trabajar en Marilla desarrollamos y empezamos a trepar todo empezamos a lograr establecer restablecer el negocio como tal verdad y ahí donde me di cuenta que la gente estaba pagando la gente estaba pagando y pagaba 20 25 sin aire y sin nadie le decía a ellos y eso es para que ustedes entiendan que el aire y las comodidades es un complemento pero lo que tú le brindas al cliente es lo que realmente el cliente viene buscando verdad entonces ya ahí en el 2018 pues comenzamos a trabajar lo que es lo que es Mindset noviembre noviembre 8 del 2018 si no me equivoco o noviembre 5 del 2018 si no me equivoco fue que hicimos el primer Mindset en ese Mindset lo hicimos en la fundación Sila Caldera aunque hoy casualmente en la tercera edición vamos a repetir ese mismo en esa edición tuvimos la oportunidad que tiene que tener varios recursos entre ellos tuvimos Alexandra Lugaro fue como recurso tuvimos un psicólogo pastor en donde llegó una explicación más clínica en cuanto a lo que es la mentalidad tuvimos también la participación del Boribarber que es el Barbero Niquillán Barbero de Bad Bunny y yo lo traje conmigo para que hiciéramos colaboración en ese evento y cabe destacar que teníamos a todos los barberos élite y gente de otras industrias en la sala escuchando esta conferencia de Barbero entonces es donde yo les digo a ellos que es importante ver cómo nuestra industria está sumándole a otras industrias empresarialmente hablando y que tenemos mucho más que ofrecer que un simple recorte en este camino él sigue corriendo en el 2019 hago Mindset 2 pero esta vez lo hago en la UNE en el auditorio de la UNE en la ID Buspiñero y ahí tengo la oportunidad de traer como recurso también como en colaboración conmigo a Carlos Avilés que lo tuve trabajando en lo que fue los temas de venta y mercadeo pero teníamos en la sala a gringos de vivir a Tiringo teníamos en la sala a Anthony Reyes a Barbero Bengi Victorino todos los barberos élite teníamos empresarios dueños de carretas de los malls el dueño donde saque los malls tiene sus carretas en los shopping el dueño de todas esas carretas estaba ahí teníamos a Eduardo La Fontana de Popular Auto o sea cuando tú vienes a ver empezamos a abrir esto ya no era barbería porque no estamos hablando de recorte estamos hablando de los principios empresariales y visión y teníamos gente de lo que es tu mercado de las inversiones en Forex de las inversiones en cripto también estaban allí ahí es donde yo me di cuenta esto está más serio desde una charla que yo empecé a darle a tres personas luego al equipo completo que ya crecimos éramos 10 12 personas y ahí llevarlo a ciento y pica personas casi 200 personas y he visto paulatinamente el crecimiento qué pasa el 2020 no lo pude hacer porque todos sabemos vino la pandemia y tú ves hasta el sol de hoy 2022 que es que entonces pues me dio la tarea de hacer lo que es maíz estrés con la intención de volver a vivir esta experiencia de poder llevarle esta charla de motivación ya en este caso a todas las industrias porque son muchas las industrias que se han hecho parte de de este mover y para mí es un honor que un barbero como yo que viene de la música que de ser artista ahora como empresario como verbero y que escuchen a uno pues es un privilegio humano y de verdad que yo sé que este evento pues impacta vida cambia vida venimos con muchos testimonios de gente que cogió el primero y ya tienen sus negocios y dicen que desde que cogieron esta charla su vida cambió y para mí eso papi vale más que un Grammy mira brother oye está impresionante cuando cuando es el evento el próximo cuando es y cuántas cuántas personas tú crees que van a ir por el momento cuánto tú esperas que vayan mira este este evento como dije volvemos a lo que es la Fundación Ciudad Calderón que está bien cerquita de aquí de la barbería en Río Piedra este la sala tiene un espacio para alrededor de 200 personas este ya han comprado alrededor de la gran mayoría han comprado todavía se están vendiendo boletos estamos a tiempo todavía estamos a dos semanas del evento pero pero se están moviendo y espero que podamos llenarlo mano y de verdad hoy hablaba con Dios y hablaba con mí de si a dónde está la presión de si hacemos el soldado si cuántos metimos si no cuántos porque estos últimos dos años pues se ha llenado y y este otro año pues yo me voy a la tarea de hacerlo y al yo hacerlo pues yo casi siempre corro todo lo que es el evento ¿verdad? todo y a veces no se pone mucho estrés pero bueno gracias a Dios ha hecho la gente todo el mundo llamando gente ya porque ya hemos creado ese fanbase hemos creado ya como quien dice esa comunidad de lo que es mindset y está mucha gente repitiendo y mucha gente nueva entrando pero yo entiendo que con que metamos cien ciento cincuenta personas estamos bien hermano yo al tema ahora yo lo que quiero es llenarme sabiendo que los que están allí se van a llevar algo y va a impactar su vida ¿verdad? como yo digo esto es mucho más allá que yo decirle este ah metimos un soldado si metemos el soldado gloria a Dios pero si no como quiera que sea las vidas que están allí valen igual que si tuviera un soldado porque maybe tú tienes un soldado pero ¿cuántas vidas fueron impactadas dentro de ese soldado? ¿me entiendes? eso es importante es como dice la palabra que una vida vale más que siete mundos como este o sea si logramos impactar a cien vidas a ciento cincuenta vidas o a las doscientas vidas gloria estamos gozando mira y eso que tú dices es importante porque yo también o sea mi contenido es similar en el sentido de que yo quiero que la gente salga de esa mentalidad y que las personas también aprendan a invertir ¿verdad? a largo plazo o cuando yo estoy hablando con las personas yo trato de ayudarles a cambiar la mentalidad a cambiarse esa mentalidad que estamos criados de pobreza desde pequeños condicionados a no saber a invertir a largo plazo no ser empresarios de vendedores etcétera y creo que yo hago un video hermano que yo digo diablo este video está bien brutal lo edité bien brutal me quedó brutal y tengo cien views y yo me siento bien tú sabes quisiera que tuviese miles de views diez mil cien mil claro pero cuando yo tengo cien views yo sé que por lo menos lo que yo estoy proveyendo es un contenido de calidad y que yo por lo menos le estoy brindando educación o contenido bueno a esas pocas personas al punto tuyo si no te vas soldado hermano siéntete tranquilo porque tú estás haciendo lo correcto porque entonces cualquiera puede hacer un video de memes y de chistes y de cosas que quizás no edifican quizás no construye nada la vida de alguien si le da le da alegría pero sabemos que hay muchas estupideces por ahí en las redes que cogen cientos de miles de views y realmente no le trae nada a la persona so en eso yo creo que estás en lo correcto hermano y si vendes más de cien papi ya está en salsa diría yo no es como te digo ya esto es lo que no es nuevo porque lo hemos hecho hemos metido soldados hemos vendido o sea realmente las capacidades en las que podemos llenar el evento siempre son más de ciento cincuenta ciento ochenta personas para un salón de doscientas personas pues en venta estamos winning entiendes y bien pero yo trato de te lo digo de esa manera porque yo mismo no me quiero como que como que sentirme sobrepresionado de que yo tengo que mira si vamos para el soldado claro estoy pensando positivo y motivado y vamos para adelante pero también yo digo mira sabes que no me he querido contaminar con esta numerología que nos ha traído el internet mano porque hasta a veces muchas veces uno ve las cuentas y dices Nacho tiene tantos followers y tú para que a la mitad esos followers son comprados pero eso no lo dicen tú me sigues entonces te estás comprando una mentira a ti mismo entonces contramano yo entiendo que estamos viviendo un tiempo en el cual hasta mentirme a mí pues me engaño o sea como que voy a meterle faros pues lo voy a entonces todo lo queremos pasar el número todo el número todo es ya tengo cien mil faros pues lo tengo un millón de fallos que son bien no está mal eso está súper pero muchas veces eso daña la creatividad muchas veces eso daña la genuinidad uno tiene que ser genuino uno tiene que ser mantenerse siendo y eso es algo que a mí me preocupa y que yo trato siempre de cuidar de mantenerme siempre real y que tal vez los números no me dañen porque papi se infla el pecho se infla y tal vez te está inflando el pecho hasta con algo con un espejismo o con una burbuja que crean para tratar de vender porque obviamente la gente compra con la vista y mientras más ven pues más compran pero básicamente hermano yo he tenido gracias a Dios resultados orgánicamente y te puedo decir y lo digo sin que se me quede por dentro Maize ha sido el movimiento que ha hecho que otros hagan lo mismo otra gente están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo y tal vez en un momento uno no lo entiende y dice pero por qué hacer lo mismo pero mira en verdad estamos inspirando entonces cuando te inspiras a otro a hacer lo que tú estás haciendo pues te dice pues estamos entonces camino correcto ¿verdad? y esas cosas vienen y que el yo vele eso cuando empezó a trabajar y entonces me hace sentido también lo que dice la palabra que el verbo la palabra a veces la gente no se da cuenta que son atados con los dichos de su boca y de la abundancia del corazón habla la boca y según lo que tú vas hablando es lo que tú vas creando en realidad es para ti como tú bien dices también la inversión ahora mismo es una actitud todo es una actitud mental las inversiones están abajo pues mi mente piensa pues no están abajo pues no voy a meter ya porque está abajo no ahora es que tienes que meter porque están están para tú comprar para cuando esas inversiones suban tú puedas ganar pero nos han nos han entrenado y nos han programado para tener una mente de escasez como tú estás diciendo una mente pobre todo pequeño pues vamos a ver pero si te das cuenta desde pequeño viene eso papi es un paradigma este cuando tú ibas al supermercado tu mamá te decía cómprate cinco confes yo te decía uno nada más lo menos posible verdad pues a mí me decían uno nada más desde pequeño te estás limitando pero eso es lo que está pasando te están creando ese subconsciente limitante uno nada más no sí no o sea y cuando tú vienes a ver todo va basado de acuerdo a la época entonces esa mente que tenían nuestros papás fue heredada de nuestros abuelos de acuerdo a la época que tal vez en aquella época sí había escasez pero en la época de ahora es diferente entonces ahí es donde van transform ahí es donde tenemos que ir transformando el paradigma gracias a Dios que llegó esta época en donde somos una generación donde estamos despiertos tenemos accesibilidad a la información en donde estamos identificando estos errores y estamos tratando por lo menos yo en lo personal trato de educar a mi nena ¿verdad? con principio con valores pero no creándole una mente limitante pero sí también educándola dándole saber mira esto es el trabajo el valor del dinero o sea pero no limitar porque cuando vienes a ver los papás no se dan cuenta que estás creándole algo a tu hijo que eventualmente lo va a retrasar en la vida profesional y cuando vienes a ver lo arroba definitivo en tu vida ya como adulto sí oye algo que dijiste que me pareció bien curioso es que la cuando la gente se copia ¿verdad? vamos a decir se copia entre comillas yo sé que hay copias que son irrespetuosas ¿verdad? tú haces algo bien único y alguien te lo copia al centavo no te da el crédito pero hay ciertas copias que son más indirectas ¿verdad? como vamos a decirlo de mindset tú empiezas a hablar de mindset tú trajiste eso acá a la industria nicho de barbería y luego lo fuiste expandiendo más allá y eso se ve yo conozco yo tengo panas que hacen youtube que tienen segmentos que se llaman mindset y todas estas cosas y pues están hablando de inversiones de negocios y entonces yo cuando yo era pequeño yo me daba cuenta que la copia era como como de enemigo como que si alguien se copiaba de ti tú decías tú te lo vacilabas tú le tirabas la mala pero yo ahora de adulto yo digo la copia es como en inglés la palabra es flattery es como un honor que alguien copie un formato que yo hago un estilo un segmento porque me deja saber que esa persona me como que they look up to me como que me admiran me admiran por el contenido que yo ofrezco entonces pues ahora que tú me mencionas eso me hace sentido y es que esto en Puerto Rico pasa muy frecuente brother que si la gente se te copia tú lo ves como una amenaza en vez de verlo como esa persona se esté elevando con el contenido que yo hago y le gusta y está asimilando lo que yo hago y para mí uno debe cambiar esa mentalidad también de decir contra esta persona está subiendo también déjame ver como yo le puedo ayudar porque esa persona también se va a acordar de la ayuda que yo le brindé y así nos ayudamos mutuamente en vez de ponernos el pie cada uno y decirnos no como que eso para mí es bien importante sí 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 definitivo hermano mira yo estaba viendo una entrevista que que de Kendo de Kendo con con Mikey Kendo dijo algo que a mí me me voló la cabeza yo soy un creador yo soy hijo del creador y somos hijos del creador por ende tenemos ADN inmerecida en nosotros a través de la sangre de Cristo ¿verdad? somos imágenes y semejanzas imágenes y semejanzas del padre y del hijo fuimos hechos por eso Cristo dice que me ha visto a mí y ha visto al padre que me ha visto a mí y ha visto al padre eso quiere decir que hay una conexión ¿qué te quiero decir con esto? nosotros somos co-creadores hermano y tenemos ese chip y yo le doy gracias a Dios que verdad que me ha dejado a mí poderme reinventar en mi vida tantas veces y crear tantas cosas que no tan solo mindset muchas otras cosas que ya yo he hecho que después yo creo que la recapitulan pero como dijo Kendo papi es normal eso pasa con la gente que creamos nosotros creamos algo y va a pasar y otro lo va a coger y este lo va a hacer y ¿qué me toca hacer? volver a crear y volver a reinventarme y en verdad es como una fuente inagotable y abundante que viene porque yo sé de dónde viene la fuente y yo sé a quién yo estoy conectado hermano y la gloria más mía la gloria es de Dios porque no es ni mío esto es de Dios hermano en verdad yo estoy aquí hasta por obediencia tú me entiendes este yo hice una carrera de 15 años en la música hice disco tuve tema Charles Bilbo y tuvo un impacto con el señor bien fuerte y fue donde yo empecé a dejarme usar por Dios y esto de Maize realmente yo no lo hice ni por Sportlight por eso te cuento la historia yo hice esto de Maize por una necesidad de mi negocio que inclusive cuando hacen los videos yo ni quería que salieran los videos porque yo decía no esto es para nosotros porque esto es para ustedes esto no es para que la gente lo vea porque habían cosas íntimas empresarialmente hablando que yo estoy tocando y ellos me dijeron no 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 esto tiene que saberlo todo el mundo y yo pues está bien entonces pasa esto pero que cabe destacar yo no hago esto para ver pero ya ya algo que la gente me lo está pidiendo me lo está pidiendo eso ya yo me veo las necesidades entonces volver a como quien dice al Sport y llevarlo tú me entiendes y ver y ver como pues ha servido de inspiración para otras personas también tú me entiendes eso ese es el resultado de esto pues está bien vamos a inspirar para cosas buenas tú me entiendes como tú bien dices no molestarse es uno llenarse agradecer sabiendo que esto no es de uno porque también hay que tener cuidado verdad la soberbia yo estoy duro yo me lo sé todo aquí no sabemos nada nos falta mucho por aprender el sabio no es aquel que sabe el sabio es aquel que entiende que aún le falta por aprender ese es el verdadero sabio aquí estamos humildemente hermano para seguir desarrollando esta plataforma de lo que es Mindset y llevarlo a lo macro la visión que tengo con esto es grande pero solo Dios sabe porque como te dije es un proyecto de lo que nació el corazón de Dios y que está usando este humilde sirvo para seguirle dando así que esa es mi visión como tal y me llena el yo saber que ha inspirado a otras personas me llena el yo ver gente que ha cogido el seminario y han podido también desarrollarse que me lo han dejado saber que están en touch conmigo todo el tiempo y mira o subo cosas a Instagram que casi siempre es la red que más uso Instagram punchline que yo escribo y subo muchas de las cosas que escribo son de donde yo me hidrato que es de la palabra y yo la subo y mucha gente pues le gusta le da copy pues para eso es hermano es como estamos haciendo este contenido esto es para que se vaya a viral tú me entiendes nos fuimos viral estamos dejando un evento para eso mismo para viralizarlo y que lo bueno se siga copiando que lo bueno se siga regando que lo bueno sea la orden del día porque estamos viviendo un tiempo fuerte muchos chamaquitos en la calle que no tienen dirección que tal vez piensan que no hay opciones mira hay otras opciones verdad y maybe hay muchos ahora que quieren cantar pero ahora pues hay otra plataforma que se está desarrollando están las inversiones estamos los que motivamos también están los barberos hay tantas cosas para ser positivas y que sigan naciendo más portavoces del buen mensaje hermano enhorabuena gloria a Dios por eso hermano definitivo en verdad para mí ese mensaje está claro hay que hay que levantar a la juventud hay que educar a la población general hay que seguir tirando seguir tirando porque eventualmente va a empezar a resonar si todo lo que sale a la calle es basura pues lo que vamos a ver en la población es basura entonces tienen que haber esas personas que están de pionero que están trazando el camino sacrificándose más de lo normal para que en algún momento la población general vaya cambiando verdad porque si tú no ves a alguien empresario en barbería si tú no ves un empresario en finanzas si tú no ves un contable tú nunca vas a pensar que eso es una opción para ti entonces todo lo que vemos en las redes y no es para faltarle el respeto al género urbano pero si lo único que tú estás viendo son los videos del género urbano pues tú vas a pensar que eso es lo único el único escape para alguien de tus circunstancias y no es la realidad la realidad es que nosotros somos capaces de mucho más de lo que nos criamos y pensamos pero tenemos que ver a alguien que nos enseñe y también tener esas ganas de aprender de tener esa mente abierta que como tú dices tú le estás enseñando a tu niña desde pequeña tener esa mentalidad de empresaria desde chiquita porque es algo que si tú vives 30 años con la mente cerrada es difícil que se te empiece a expandir tan rápido cuando ya eres grande pero si tú empiezas inculcando eso desde pequeño hace una diferencia bien grande porque creo que un ejemplo es que es brutal porque la barbería es un ejemplo que uno lo asociaba con 10 dólares con 15 dólares máximo y es un signo sin faltarle respeto es como de pobreza porque es el salario mínimo es el salario mínimo y ahora al tú mentalizarlo como una empresa una carrera que era común y corriente en Puerto Rico ya tú le estás dando otra dimensión y cuántas cosas podemos ser así la estilista de pelo las que pintan pelo las que hacen uñas tú sabes cualquier profesión que tú digas ah esto la persona estudió seis meses en la universidad pasó un certificado sí, sí está bien pero tiene mucha práctica es una técnica específica esas personas pasan mucho trabajo y muchas veces lo ven así de consumerismo y no se dan a valorar como una empresa y entonces cuando ya tú empiezas a pensar como empresario con ese mindset con ese mindset número tres ¿verdad? pues ya yo creo que tú empiezas a ver las cosas distinto y tú puedes ser negocio de lo que tú quieras bro hasta de las arepas ¿verdad? un ejemplo bien sencillo una arepa que es un plato sumamente barato ¿verdad? el hacerlo y que tú puedes hacer un negocio exitoso de eso también pero solamente toma mirarlo como un negocio exitoso mirarlo como una empresa y creo que ese es el mensaje que yo también quiero dejarle a la gente que se lleven de ti que la mentalidad es bien importante y definitivo hermano que no se trata de qué yo hago para hacer dinero es cómo tú vas a hacer lo que estás haciendo para hacer dinero de eso se trata o sea cómo tú ves lo que tú estás haciendo si lo ves en micro pues en micro lo vas a hacer si lo ves a macro pues vas a tener más oportunidades vas a tener otra óptica distinta a cómo tú ves lo que estás haciendo como bien estás diciendo recorta 10 pesos pago renta 100 pesos y me voy sí a los micro ahora lo estamos yendo a los macro diferentes servicios otra experiencia de esto vamos a hacer una franquicia de esto nace un seminario de motivación y reestructuración de pensamiento que trascendió de la barbería a otras industrias cuando tú vienes a ver o sea estamos ejerciendo esa actitud mental de amplitud en todo momento ¿verdad? y yo entiendo que esa es la clave a uno poder seguir creciendo y a uno poder seguir trascendiendo que es lo más importante que lo que hagamos hoy tenga tenga un ADN de eternidad y de trascendencia con los años que lo que yo dije hoy repercute ¡pum! por los años y la generación de las generaciones repitan y digan ya entre lo que dijo Aldo o lo que dijo Julio o lo que dijo el otro o el otro esto está duro esto me marcó ¿tú me entiendes? como hoy día papi ahí en la semana no sé ni quién Martín Luther King pero es mucha de dream I have a dream ¿entiendes? eso es una línea que eso fue un discursazo ¿tú me entiendes? y por los años de los años de los años eso va a estar ahí el hombre trascendió a través de la palabra entonces la palabra tiene vida por eso la misma palabra ayer te dice que de la bunda y sin corazón no abra la boca y que según sean tus palabras son tus semillas la semilla con la que tú vas creando fruto ahora queda de ti si el fruto que tú estás brindando es un fruto bueno o un fruto malo entonces para tú dar una buena palabra tienes que alimentar como tú bien estás diciendo ¿qué tú ves? porque somos lo que vemos somos lo que escuchamos somos lo que leemos y de acuerdo a eso vamos a crear nuestra idea y de acuerdo a esta idea va a bajar al corazón y cuando baja el corazón nos vamos a llenar de eso y de eso vamos a hablar y de eso que hablemos es que vamos a ir creando realidades yo soy fiel fiel creyente en eso bueno a veces la gente lo lleva a textual de que ah lo que ah pero tú me dices a mí que tú puedes crear con lo que ya está hecho yo voy creando realidades en mi vida o sea no pero veo porque hay gente que dice que no porque entonces tú dices que tú con lo que tú dices no tú haces no es que lo que tú dices tú lo atraes eventualmente entonces si tú eres una persona que te pasa maldiciendo que te pasa hablando mal o que te pasa malhumorado que te pasa que tú que tú esperas que te pase cosas buenas no es imposible porque esa ecuación no me va a dar a algo bueno ¿entiendes? entonces tiene que haber una alteración en el producto de la ecuación para tener un resultado distinto entonces si yo pienso bien si yo actúo bien si yo tengo buena actitud buena mentalidad ya no vamos a hacerlo si una persona que estoy en una actitud en la que puedo resolver las situaciones o sea vas a hacer vas a tener de acuerdo a lo que tú estés sembrando o sea la palabra dice todos pacificadores verán a Dios y tendrán paz porque son pacificadores lo que tú das eso tú vas a recibir eso es de ahí eso no falla sí y otra cosa que yo me gusta llevarme es que uno no es precisamente esto pero por ahí se dice que tú eres el promedio de las cinco personas con la cual más te rodea si tú te rodeas de personas que tienen mentalidad de pobre o mentalidad de estar abajo o mentalidad de droga de vicio de cosas así pues tú vas típicamente a adquirir algo de eso ¿verdad? pero si tú estás rodeado de personas con mentalidad elevada con empresarios con barberos elite tú sabes con todo lo que tú haces tú te asocias a ellos tú vas a atender a ser como ellos y por ahí también dicen nunca seas el más inteligente del cuarto porque significa que el cuarto no está al nivel tuyo tú tienes que siempre tener a alguien más inteligente que tú con tal de que tú puedas seguir aprendiendo y expandiendo tu mente este so so nada mano este ha sido ha sido un placer esta entrevista Aldo hay algo que le quieras dejar a la gente antes de que nos vayamos tus redes sociales alguna información del evento dónde te consiguen etcétera pues mira para las redes sociales en Instagram nos pueden seguir como Aldo el arquitecto arroba Aldo el arquitecto también pueden seguir la página de Dynasty que es Dynasty Barbers PR Dynasty Barbers PR de igual manera ahí puede de igual manera ahí pueden ahí pueden escribirnos para la la venta de los de verdad para comprar el espacio para lo que va a ser este seminario esta conferencia el 7 de noviembre Mindset 3 la conferencia estamos está todo listo está todo preparado para ese día así que hagan lo propio pueden comunicarse al 787-598-5243 también así que que les puedo decir Julio gracias por la oportunidad y gracias por por este espacio brother de verdad que mi respeto papi y que este espacio sea un espacio de bendición para otras vidas y hermano que te puedo decir gracias de verdad que sí no brother gracias a ti espero que yo no estoy en Puerto Rico si no me daba la vueltita por tu evento pero espero que que sea de bendición para ti y para todas esas personas que van a ir para allá sé que el contenido que vas a traer es bueno así que nada mi gente chequense las redes sociales de Aldo las voy a dejar abajo en la descripción de este video Aldo el arquitecto en Instagram y pendiente a Dynasty Barber PR verdad ahí estamos sonada mi gente chequense eso el evento viene en las próximas dos semanas desde cuando Mindset 3 desde cuando salga este video así que nada pendiente a eso y nada Aldo gracias por tu tiempo brother ha sido un placer tener esta entrevista contigo espero que podamos hacer una después de Mindset y quizás abundar un poquito más en lo que se habló y me cuentes un poquito cómo fue ese evento porque realmente estoy curioso de cómo te va a ir bueno yo sé que te va a ir súper bien pero quiero escucharlo de tu boca verdad que me lo cuentes personalmente así que nada brother mira agradezco tu tiempo te deseo el mejor de los éxitos y nada nos vemos nos vemos en la próxima mi gente ya saben si te gusta este tipo de contenido sigan el canal vamos a estar haciendo más entrevistas con personas influyentes empresarios de Puerto Rico hispanos latinos que puedan inspirarte a ti y quizás motivarte a hacer tu propio negocio o elevar tu mentalidad así que nos vemos en la próxima mi gente se me cuidan en arroz y habichuela nos fuimos ya ya